Shangán ya es una marca china muy tradicional en nuestro país. Una marca que después de varios años en nuestro mercado, ahora nos sorprende con nuevos productos como la nueva CS35 Plus Turbo. Un llamativo SUV compacto que hace parte de la nueva generación de modelos de la marca, que se caracteriza por ofrecer un gran diseño, viene muy bien equipado, un modelo de talla internacional capaz de competir de frente con las marcas más tradicionales. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva Shangán CS35 Plus Turbo, un modelo que llega con un elevado nivel de seguridad, tecnología confort y por supuesto un gran desempeño. Contrario a otros rivales de similares características, Shangán apuesta por unas líneas rectas muy llamativas para definir la estampa deportiva del nuevo CS35 Plus Turbo. Eso sí, la marca le da un toque especial con detalles de diseño en todas partes. Todo empieza con un elevado capó casi plano, junto con una parrilla en negro brillante y acabado en 3D, además de una firma lumínica que atraviesa el frente y se une con las luces día que son en LED, además de las luces principales que están ubicadas en este lugar. Y todo esto se complementa con esta moldura en color rojo que va de lado a lado dándole ese toque deportivo diferente a este modelo, además de unos acabados en negro brillante, una gran toma de aire en la parte baja del bumper y el emblema de CS rojo en el costado izquierdo de la parrilla. Vista de lado sobresalen los pasos de rueda con este detalle en este lugar, además de la línea de cintura, haciendo que se vea mucho más dinámica y robusta. Y por supuesto llama la atención varios detalles. El primero es este aplique en color rojo en la parte de abajo del auto, haciendo que sea más deportivo y por supuesto este detalle diseño en este lugar, haciendo que el techo se vea como flotante. Todo esto se complementa con las barras de techo metalizadas y por supuesto unos bonitos rines bitonos de 18 pulgadas que calzan unas llantas en medida 225-45-18. Mientras tanto me gustó mucho el diseño de la parte posterior con un pronunciado spoiler y unos alargados stops en LED que van de lado a lado que se unen mediante una franja horizontal y en el bumper se ubican las salidas de escape redondas, sumándole más deportividad al diseño de este SUV. Desde este lugar podemos abrir la compuerta, la cual no es eléctrica ni de manos libres, pero nos da acceso a un muy buen espacio de 403 litros de capacidad. De hecho es más amplio que algunos rivales de su categoría. Cuenta con un cubre maletero y podemos ampliar el espacio si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Además me gustó la calidad de fabricación, por ejemplo, del piso. Debajo se encuentra un Icopor donde podemos acomodar las herramientas para que no suenen cuando el carro esté andando y por supuesto la llanta repuesto que es temporal. En cuanto a las dimensiones, esta SUV mide 4,33 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,66 metros de alto. El peso total es de 1,435 kilos vacía y su capacidad de tanque de combustible es de 52 litros, o sea, 13.7 galones. Por su tamaño y motor turbo compite directamente con modelos como la Renault Captur, Chevrolet Tracker, Seat Ateca o Volkswagen T-Cross, como por mencionar algunos modelos. Al interior de la nueva Shanghai CS35 Plus se nota el esfuerzo de la marca china por ofrecer muy buenos materiales y acabados con muy buenas terminaciones, plásticos blandos por casi todo el interior del carro y me llamó la atención esta pieza en aluminio cepillado, que la verdad le da un toque de elegancia y modernidad a este carro. Además de la gran pantalla, que realmente son dos, una para el centro de entrenamiento y otra para el computador de abordo. A esto se suma un volante con base plana forjado en eco cuero con costuras. De este lado encontramos los botones para gestionar el control de velocidad crucero con limitador de velocidad y es adaptativo también. Y del lado derecho pues podemos gestionar algunas funciones del computador de abordo o el sistema de infoentretenimiento. Por supuesto, lo podemos regular tanto en altura como en profundidad. Al frente del volante obviamente llama la atención la pantalla para el cuadro de instrumentos totalmente digital. Como les conté ahora, esta es de 7 pulgadas y allí podemos ver todos los datos de viaje y además la podemos configurar en tres modos de visualización. Pasando a la consola central, aquí encontramos otra pantalla, esta es de 10 pulgadas, la cual tal vez me refleja un poco el brillo, pero está orientada al conductor. Aquí podemos bajar una aplicación que se llama Easy Connect y puede reflejar el celular, así que podemos manejar diferentes aplicaciones, ya sea desde la pantalla o desde el celular. Los gráficos son buenos, es rápida y cuenta con un sistema de sonido de seis parlantes que ofrece pues una buena calidad de sonido para esta categoría. Realmente me gustó el diseño interior de la nueva Shanghai CS35 Plus. De hecho, miren esta pieza que separa pues las dos personas que van adelante. Tal vez la que va de ese lado sirve para sujetarse. Obviamente me gustó la calidad de fabricación. En este lugar están los botones para gestionar el aire acondicionado que es de una sola zona. Más abajo podemos llevar el celular, cuenta con cargador inalámbrico, un puerto USB y una toma de 12 voltios. La palanca de cambios pues es muy moderna. Aquí está el freno de parqueo electrónico con auto hold y en este se encuentra dos botones. Uno es para activar la cámara de 360 grados y el otro es para grabar. Yo puedo grabar y tomar fotos. Ya más adelante les voy a explicar. Aquí se encuentran dos espacios para llevar botellas, una buena guantera central que sirve de apoyar brazos. De hecho, es supremamente amplia. Esto tiene un hueco por acá adentro donde yo puedo llevar objetos grandes. Y todo esto se complementa con un gran techo doble panorámico y corredizo, llamado Sky View. En cuanto a las sillas, vienen forradas en eco cuero o neo cuero con costuras rojas. El conductor pues ofrece una muy buena posición de manejo. Todos los mandos están cerca y también tengo una buena visibilidad en todos los ángulos. Es semieléctrica. Eso quiere decir que yo solo puedo ajustarla eléctricamente hacia adelante y hacia atrás, pero manualmente hacia arriba o hacia abajo. Además de todo lo que les he mencionado, la nueva Chang'an CS35 Plus llega muy bien equipada para su categoría, pues cuenta además con vidrios y espejos eléctricos, la llave de acceso es Smart Entry, o sea, se puede acceder al carro sin llave, cuenta con botón de encendido, sensores de reversa y además cuenta con cámara de visión de 360 grados y una dashcam integrada de fábrica. A ello se suma el radar frontal, imprescindible para el funcionamiento de las ayudas avanzadas que incorpora y que más adelante les voy a contar. Pasando a la parte posterior, realmente me sorprendió el buen espacio que ofrece este auto. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente dos personas adultas, pero van a ir muy cómodas, aunque la que va en la mitad, pues no es que vaya muy cómoda, teniendo en cuenta que el túnel de transmisión no es muy alto. ¿Qué me gustó? Que trae rejillas de aire acondicionado, un puerto USB y un espacio donde podemos colocar el celular. Además cuenta con el techo Skyview que va hasta este lugar y por supuesto un buen apoyabrazos con dos portabotellas. Ahora, hablando de seguridad, este modelo llega muy bien equipado, cuenta con la última generación de sistemas de asistencias a la conducción llamadas HADAS. Por ejemplo, cuenta con la alerta de colisión frontal, el sistema de frenado autónomo de emergencia, también cuenta con el sistema de advertencia de salida del carril y adicionalmente incluye el control de crucero adaptativo. Todos estos sistemas cuentan con alertas y con gráficos a través del computador de a bordo, mostrando en tiempo real el comportamiento del vehículo y las señales. Esto se complementa con seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, sensor de presión de las llantas, asistente de arranque y descenso en pendientes y por supuesto anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños. En cuanto al motor, la nueva Chang'an CS35 Plus equipa un motor turbo de cuatro cilindros, 16 válvulas que desarrolla 155 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 255 Nm entre las 1.500 y 4.000 voltas. Este motor turbo va acoplado a una caja de doble embrague y cumple con la norma Euro 5. Emplea cadena de repartición, por lo cual genera menos emisiones y es más confiable. Para completar, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y dirección hidráulica, cuyo nivel de dureza se puede regular en tres posiciones, normal, confortable y deportiva. Ahora sé que ustedes quieren ver la aceleración de este SUV, así que lo pongo en Drive, deslizo al modo Sport, vamos a fondo 2000. Me arranca muy bien. Realmente, así rápidamente ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero recuerden que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. A mí me gustó, tiene un pequeño lápiz al principio, pero se siente enérgico y progresivo. Después de las 2.000 revoluciones por minuto, el carro acelera muy bien. Tal vez que me hizo falta que tuviera levas de cambio en el volante para una conducción mucho más personalizada, pero en modo Sport yo puedo hacer los cambios de modo manual simplemente deslizando hacia arriba o hacia abajo, pues voy haciendo los cambios. Aquí voy en sexta, quinta, cuarta, en fin, y puedo mantener el cambio para tener más revoluciones y hacer un sobrepaso, en fin, una conducción mucho más deportiva. Voy a poner en Drive. Obviamente hay que tener en cuenta que este auto está enfocado más a un perfil familiar, así que tiene una suspensión muy suave. Me gustó, realmente es blanda, muy confortable. Tal vez los frenos los sentí un poco largos, pero yo creo que uno se va acostumbrando a ellos. Y hay algo muy novedoso que tiene este carro, no solo es la cámara de 360 grados, que a altas velocidades no se activa, sino este botón que tengo aquí al lado, que es la grabación. Este sirve para grabar. O sea, yo puedo grabar los últimos 15 segundos. Si yo oprimo este botón, automáticamente me graba los 15 segundos anteriores. No lo que está pasando, sino los 15 segundos anteriores. Y de hecho yo lo puedo programar para que haga videos o fotos cada un minuto, cada tres minutos. Bueno, en fin, tiene un sistema de grabación de fotos y videos muy interesante. Eso sirve, pues, por seguridad. Además, pues hay que resaltar el control de velocidad crucero, que es adaptativo. Pues esto, en esta categoría, no muchos autos lo tienen. Y por supuesto, pues, las otras ayudas a la conducción, las AAS, que ya les mencioné anteriormente, que podemos ver los gráficos en la pantalla. En general, me gustó mucho el manejo de la Chang'an CS35 Plus. Realmente es muy fácil de conducir, muy confortable, la dirección es muy suave y tiene buena visibilidad en todos los ángulos. Tal vez lo único que me hizo falta con respecto a las ayudas a la conducción es que tuviera la alerta de punto ciego. En conclusión, se le nota la buena calidad de fabricación. Como pudieron ver, su diseño es muy atractivo. Por supuesto, llega muy bien equipada y cuenta con muy buen espacio interior para su categoría. Importante para que tengan en cuenta, es que la marca Chang'an es representada en Colombia por Coma Automotriz SAS, empresa que hace parte del grupo Bardi, una compañía que tiene más de 60 años de experiencia. Y para los que les haya llamado la atención la nueva Chang'an CS35 Plus Turbo, este modelo está disponible en tres colores diferentes, rojo, blanco y gris platinum, como este que tuve a prueba. Además, cuenta con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros para el motor y 3 años o 100.000 kilómetros en los demás componentes, excepto las piezas de desgaste. Una garantía muy completa en nuestro territorio. Con la CS35 Plus Turbo, Chang'an propone una suite muy interesante, un modelo que llega a uno de los segmentos más competitivos, pero con argumentos a su favor convincentes. Una camioneta que se convierte en una alternativa a considerar, frente a otras marcas tradicionales, gracias a su nivel de refinamiento, tecnología y, por supuesto, su desempeño. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Chang'an CS35 Plus Turbo? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!